Otra Navidad sin ti Te imagino tan feliz Siento frío el corazón Me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar De ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí ¿Pero qué le voy a hacer? Sin ti no sé Nada es igual Es tan triste no saber Dónde estás Ni con quién estás Te deseo toda la felicidad del mundo Ya que en esta noche Solo estoy pensando en ti Porque esta es otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar De ir corriendo y irte a buscar Otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Otra Navidad sin ti 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 Gracias.